qué onda sanqueros aquí circo un nuevo vídeo chicos este día vamos a unirnos a maniobras así que los voy a estar esperando a partir de las 7 de la noche va a haber un retraso de transmisión de 5 minutos y obviamente en este vídeo te voy a explicar por qué va a haber un retraso de transmisión si chicos ha llegado maniobras para ganar vehículos de recompensa raros de nivel 10 y de qué trata eso circo contame pues bueno veamos de qué trata chicos el evento maniobra trata de batallas 7 contra 7 lo más competitivo que hay en gurustan se vive en estas batallas porque obviamente son batallas en las cuales los clanes se ponen a pelear 7 contra 7 arman sus equipos y tratan de reunir recompensas puntos de fama y muchas otras cosas más cuando empieza hoy pues hoy que estoy liberando este videito del 11 de marzo al 24 de marzo los clanes se van a estar peleando todas las noches así que probablemente ustedes vean los servidores que han cambiado un poquito en el aspecto de que no ven a los tryhard jugando a la hora que esté el evento de maniobra cuál va a ser el tiempo prime de este evento va a ser desde las 6 de la tarde hora del salvador hasta las 23 horas del salvador obviamente les voy a dejar este link para que les reo direccione a ustedes a qué hora va a ser el evento en cada uno de esos países que van a poder ganar estos jugadores van a poder ganar oro bonos y la oportunidad de tener vehículos de recompensa de nivel 10 chicos tanque rarísimo que ustedes dicen cómo tiene ese tanque tan roto pues obviamente ustedes tienen que estar dentro de un clan y aquí les dice no tienes clan únete y obviamente el link de mi clan va a estar aquí abajo no sé si los de mi clan vayan a competir que lo dudo lo dudo porque es un clan para aprender a jugar y no para competir así que qué hay de nuevo en este evento chicos batallas de encuentro batallas modo estándar verdad y obviamente hay unos puntos muy especiales que se llaman puntos de fama personales que te dan una bonificación por la primera victoria del día en cada vehículo o sea ahora los vehículos que estén en este modo o sea van a poder desbloquearse desde la interfaz de la sala de batallas de level lento es decir su comandante les va a poder estar desbloqueando tanques para que ustedes estén jugando y yo sé que les parece raro porque nunca han participado pero obviamente si ustedes quieren vivir esa experiencia de cómo desbloquear tanques y cómo se usan los puntos únanse a mi directo de twitch.tv barra 08j que obviamente esta noche vamos a estar jugando esto ahora van a ver subastas también que sé que es lo que les va a interesar a muchos de ustedes que tienen bonos pero no pertenecen a clanes competitivos pero van a tener que cumplir un requisito especial al menos ustedes van a tener que tener mil puntos de fama verdad obviamente esos mil puntos de fama les van a servir a ustedes para ir a esa parte subasta pero no he llegado todavía la subasta más adelante te voy a explicar cómo ir a la subasta cuáles son las reglas del evento chicos 7 contra 7 sólo van a ser permisibles vehículos de nivel 10 también van a ver tipos de batalla encuentro aquellas que ustedes tienen desactivada la mayoría la niebla de guerra también va a estar activada si nunca han visto eso pues les recomiendo que lo vayan a ver las reservas de las batallas o sea va a haber reservas de clan de inspiración ataques de arteria transporte de alta capacidad también esas cosas pues las desactivan porque porque sería difícil el hecho de que ustedes estén utilizando esas herramientas para que se beneficien de ellas verdad así que no van a estar activadas pero los legionarios van a poder jugar dentro de estos chicos que son los legionarios para quienes no lo conozcan por ejemplo yo estoy en el clan en el clan de 08j que es el oin chang y quiero jugar en el clan competitivo de 08j que es el xt7 y el oin chang se une a pelear con los de x7 y pues no se permite eso en este tipo de batallas solo en las batallas de clanes normales verdad así que no va a estar activado eso las batallas duran 15 minutos no no duran 15 minutos van a durar 10 minutos cada una verdad la cantidad de base de recursos industriales en una victoria son mil dice como una escarabuza de nivel 10 las campañas de maniobras se pueden ejecutar en el cliente del juego es decir no tienen que ir a una página en especial sino que se van dentro de escaramuzas de la división 10 de la fortaleza y obviamente pues eso va a estar disponible ahí verdad las mecánicas son sencillas chicos en maniobras lo que ustedes tienen que hacer es ayudar a su clan a avanzar a través de cada una de las etapas hay 95 etapas en total las derrotas y los empates no suponen ningún retroceso por cada etapa sucesiva se consiguen más puntos personales y de clan por victoria cuáles son los problemas acá chicos el problema es que los vehículos que hayan participado en una batalla que su bando haya perdido y los vehículos destruidos en batalla ganadas quedarán fuera de servicio es decir no pueden jugar ya más esos tanques y aquí es donde yo les digo solo clanes competitivos participan porque la mayoría de sus jugadores tienen un montón de tanques 10 para jugar con una diferente variedad verdad es decir que esos tanques no van a contribuir a los puntos de fama del clan y se bloquearán el progreso en la etapa para el clan ok qué es importante de eso que ustedes siempre tienen que tener disponible un tanque que les sea útil a su clan porque si ustedes sólo tienen uno dos o tres pues la primera noche probablemente su clan pierda las tres partidas y les quedó bloqueado y a pesar de que los pueden desbloquear pero van a estar gastando los puntos en desbloquear y todo eso y eso tiene una lógica que ustedes la van a estar oyendo mientras me vean streamer los oficios del clan pueden quitar el estado de fuera de servicio de todos los vehículos del clan reiniciando el progreso del evento y devolviéndolos a la etapa 1 esto se puede hacer una cantidad ilimitada de veces pero qué significa que cada vez que vos reseteas tus puntos significa que más difícil te va a hacer llegar a los 95 etapas en total verdad cada reinicio el clan recibe una cantidad creciente de piezas de reparación para que los oficiales puedan quitar el estado fuera de servicio de los vehículos individualmente las piezas de reparación sin utilizar desaparecerán después de cada evento es decir los clanes van a poder tener estos puntos de fama y obviamente a pesar es como una barra de un pase de batalla pero dura el tiempo que les mencioné anterior verdad y obviamente aquí están las etapas por completar y pues vean todos los vehículos de servicio en estado en progreso los puntos del fan 100% de la cantidad por batalla y toda esa información está aquí disponible en el link que les voy a estar dejando abajo por si ustedes nunca han participado en uno de ellos verdad si los vehículos están fuera de servicio tienen estas opciones verdad vean la batalla con un vehículo en servicio es lo que les mencioné o restablece el progreso obtén partes de repuesto y comienza de nuevo o sea el ciclo va a volver desde cero verdad y obviamente también tienen la otra que es con los vehículos nuevamente en servicio usando partes de repuesto y continúa el progreso pero acuérdense que las partes de repuesto son limitadas pero no es infinito eso y cuáles van a ser las recompensas las recompensas de poder participar en maniobras chicos va a depender de la tabla de clasificación personal si aquí como es competitivo sólo van a poder entrar las primeras dos mil personas y esas primeras dos mil personas que entren en la parte top competitiva con sus clanes pues obviamente va a determinar la cantidad de bonos que reciban y las insignias y medallas que les conciernen verdad la posición de su clan en la tabla de clasificación determina la cantidad de oro que recibe la tesorería del clan y el multiplicador de bonos para los miembros del clan y las insignias y medallas y demás cosas que se le conceden a los clanes pero lo más importante está acá verdad además de una tienda de puntos de fama que ya sabemos que eso y si no lo saben para ahorita lo explico van a ver recompensas preciadas que son tanques obviamente que ustedes dicen cómo se consiguen estos tanques pues aquí en este modo el 116 f3 el 121 b se consigue ahí se consigue el carro de combatimiento se consigue el 907 se consigue el t95 de 6 y obviamente la vaca que es tan famosa verdad porque tan que va a ir cir 8 j pues déjenme los comentarios aquí abajo por cual tan que creen ustedes que yo voy a luchar en esta campaña para obtener algún tanque que no hayan visto dígame cuál de todos estos creen que voy a elegir de todos estos sólo no tengo tres pero uno lo puedo comprar por bonos por eso no lo tomo en cuenta y obviamente aquí vienen chicos si ustedes quedan entre los dos mil jugadores que han sido competitivos de la tabla de clasificación no van a necesitar más recursos que un toque en sí para comprar eso todavía no ha llegado la subasta que variante me ha dicho cir como participó en la subasta ya voy a llegar a esa parte entonces ustedes van a tener todas estas recompensas con los puntos de fama van a poder comprar hasta tres mil bonos van a poder comprar hasta siete días de cuenta premium etcétera todo lo que ustedes están viendo aquí en pantalla van a poder comprar verdad y obviamente los camuflajes quizá que raramente se ven pero esto a quienes les sirve pues a todos esos cerdos de clanes que ya están muy gorditos verdad yo todavía no llego a ser de esos cerditos verdad pero ok algunas de estas cosas si las compro y por eso es que ustedes han visto en mi minotauro puesto verdad ok vamos a la subasta la subasta es lo que más les interesa a ustedes como jugadores que no van a quedar dentro de los dos mil jugadores de la parte competitiva es decir si no consiguen un vehículo de recompensa de nivel 10 a través de su posición en la clasificación personal no se preocupen pueden intentar conseguirlo realizando la siguiente subasta tienen que haber ganado al menos o sea en su clan al menos tienen que tener mil puntos de fama eso es bien sencillo de conseguir si ustedes juegan una buena parte del evento sin tratar de traijardearlo verdad entonces las mejores 700 ofertas van a ganar y que van a ganar pues obviamente ustedes van a ganar y ustedes tienen mínimo bueno mínimo ojo mínimo mil puntos de fama no 999 mínimo mil puntos de fama van a poder participar en esta subasta es decir tienen que estar en un clan tienen que jugar con su clan y su clan tiene que darles al menos mil puntos de fama ahora viene una cosa tienen que tener bonos porque esta subasta se vuelven locas un shift tan ha llegado a costar 45 mil bonos 45 mil bonos eso es muy pero muy exagerado chicos pero no sé a cuánto va a estar esta vez también déjenme los comentarios a cuánto creen que va a llegar ahora los tanques que están ahí compitiendo así que lo que pasa que cuando ustedes apuesten por ejemplo 08j tiene alrededor de 50 mil bonos lo va a apostar todo si no llega a ganar el tanque no lo voy a seguir intentando la siguiente vez pero como les digo esta ocasión voy a ir por un tanque así que me van a ver traijardearlo o sea ustedes apuestan 50 mil bonos que tiene 08j y oferta válida dice tú ganaste la oferta y eso te va a dar un token 50 mil bonos yo sé que es bastante y te van a dar un token luego con ese token vayan al evento de maniobras y canjeenlo por cualquier tanque que esté por ahí verdad si ustedes pierden su apuesta obviamente les dan un reembolso verdad y obviamente porque tanques les conviene a ustedes canjear lo que si no son competitivos pues obviamente les recomiendo yo ya la primera opción el 907 es una bestia es mejor todavía que el 140 ese tanque se los recomiendo y como segunda opción canje en el bk 72 y dejen de último al 116 al carro combatimiento y el t95 para la gente más experimentada así que sus objetivos debería ser 907 bk 72 y si wargaming llegar a agregar un shift tan pues elijan el shift tan así que sí chicos esta noche voy a estar trajardeando con mi clan y si ustedes ven ahí que se vuelve una locura y que no les contesto nada es porque estoy en modo tryhard si dos veces al año me pongo en modo tryhard y esta noche ustedes van a poder vivir eso así que dejen su bonito like si no sabían de esta información y cómo conseguir esos tanques ya tienen toda la información y todos los links van a estar aquí abajo la del clan la de toda esta información así que si tienen que tener tokens porque la mejor oferta de tokens gana si ustedes tienen 50 mil y alguien apuesta 50 mil 1 le gana la oferta el otro las mejores 700 ganan así que déjenme en los comentarios si van a participar en maniobras este año como su servidor hasta una próxima chao bye